No me interesa salir con ustedes, déjenme en paz ¿Qué te pasa? No le hables así a mi mamá A ver Pilar, tú no te metas ¡Claro que me meto! Uy amigo, pero mirá la facha que me cargo, eh Ahí el peinado más deforme con una tutuca Y esta barba de Hagrid, esta barba de leñador canadiense, pipi Amigo, estoy re croto Pero no se preocupen, hoy voy a la peluquería Ahora que no ¿Qué onda perra, cómo están? Hoy vengo con un episodio muy pedido ¿Ocho de cada diez personas que me envían capítulos para comentar? ¿Me estuvieron enviando este episodio? Está re mentiroso Pero lo que sí es cierto es que este capítulo me lo enviaron varias personas Y el episodio en cuestión se llama Fernando y Mario se dejan llevar por la pasión Y seguramente le hayan puesto otro título Porque ya me conozco, baby Creo que el capítulo trata de un alumno que se enamora de la maestra Hay varios capítulos así, así que déjate un like y comento otro pipi Pero bueno, Fernando y Mario se dejan llevar por la pasión Un título muy fogoso, ¿no Roberto? Está para unos mates Pipi, siempre al ritmo, a todo rington, pa Hola Ricky y Ricardo Así que nada guacho, vamos a darle Diría Luisito Comunista Ah, y todos los créditos obviamente al canal de como dice el dicho Les dejo su canal acá en la descripción Pipi Vamos a darle, papu, dale No saben lo orgullosa que me siento de ustedes dos No es para tanto, ¿no está bien se ponen a llorar? Bueno amigo, te está diciendo que se siente orgullosa de vos Pero dale un abrazo mínimo Mamá, deja de ser tan cursi La escupía, re maleducado ¿Qué te pasaba? Pilar, estás a punto de entrar a primero de prepa Y tú mi vida A tu carrera de finanzas Vamos ahí, la carrera de finanzas Entramos ahí a estudiar contabilidad Toma dos, cinco Es un típico chiste, viste Toma dos, cinco Hola guapo Hola amor Feliz inicio de clases Feliz inicio de clases para ti también A ver, ¿quién se desea un feliz inicio de clases? Fue el primer día de clases y vas con una cara de ojete Tipo, uh, madre mía, me toque fumar todo esto de vuelta Por, por Dios Re negativo era Desde la prepa entendí que tengo novio muy despistado y pues Bueno, para un poquito más despacio, querido Que le vas a arrancar la palita de acá adelante Se iba con el diente de la novia en la boca, viste ¿Qué onda? Mario Sí, mucho gusto ¿Qué onda? Mucho gusto Ese saludo re serio, viste Hola Mucho gusto Hola, ¿qué tal mi estimado? Mucho gusto Yo hago la gran antisocial, perro Me voy al fondo del salón y que no me joda nadie Primer día de clase, déjame en paz Yo les voy a dar clase de contabilidad financiera Bueno, para hermano, hipnotizata Uy, quieto Activo ahí el modo tieso, viste Les tengo una pregunta ¿Quién de ustedes puede decirme qué entiende por contabilidad financiera? Pastel de queso El tipo estaba pensando en otra cosa, viste ¿Cuál es su nombre? Pastel de queso Maestra San Román Ay, Marco No, Mario La p*** que lo palio que rompe huevo este tipo Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Qué hijo pesado Y claro, amigo, lo veo en el salón ahí dos horas Y no lo quiere ver más, escuchame Perdón que la moleste, maestra Nada más le quería decir que me encantó su clase Nada más le quería decir que me encantó su clase Y bueno, no tiene ni unos cinco pesitos La compraba medio una facturita porque no me alcanza, ¿vio? El chavo me mangueaba cinco pesos Pidiéndole fiado ¿De verdad? Ajá Qué bueno, me da mucho gusto ¿Le gusta el grupo de los arcángeles azules? Sí, me encanta la cumbia Ven, esperad Chuma, le dice ¿Qué te gustan los arcángeles azules? Hablándote arcángeles azules ¿Y por qué digo arcángeles azules? ¿Por qué dice arcángeles azules? Bueno, no me jodan Ay, aquí estás, amor Llevo buscándote todo el día Hola, amor Hola Pará, llevo buscándote todo el día La tipa se despertó, ¿viste? Seis de la mañana ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¿Que me falta el aire? Pero no exageres, querida, que recién salís de clases Ella es la maestra de contabilidad financiera Yo les voy a dejar porque Tengo que ir a revisar mis notas y se me hace un poco tarde Y claro, se espantó, ¿viste? Madre mía, qué pesado mi alumno No me deja tomar el café, tranquila Igual Mario, F, por vos No te dé los cinco pesitos para la facturita, che Arré que yo quiero unas facturas Y seguramente la gente de otro país va a decir Nico, pero facturas son otra cosa, son esto Bien, Pipi, pero acá en la Argentina A facturarse lo conocí como esto también ¿Cómo te fue en tu primer día, amor? Pues bien, es el primer día, ¿no? ¿Qué tiene este? ¿No te molesto? Bueno, amigo, modo serio, ahora, ¿viste? ¿Cómo te fue mi primer día, amor? ¿Vas bien? ¿Es el primer día, no? Pero para, amigo, tanta negatividad juntas te va a hacer mal No, no tengo nada Solo que a veces siento como que me asfixias Re histórico, ¿viste? Se iba Ahí en la entrada le dio un beso que casi le rompe los dientes Y ahora no quiere nada Y ahora se enoja, ¿viste? Me tocó en el salón con mis mejores amigas No nos cambiaron de salón a ninguno Nada más no te distraigas por andar ahí en el chale ¡Vamos ahí! El Face ¡El Face! Encima el color naranja, amigo, de gente de esa red social Que yo sepa, el Face es azul, es celeste, no sé Pero bueno, el Face Tu hermano es un genio en matemáticas, ¿él te puede explicar? Hermano, ¿y tú me ayudas con mi tarea de hoy? Hijo Sí, Colón vino a América en el 1492 Estaba re en otra, ¿viste? Volando a Marte pensando en la profe ¡Pa! ¡Despertate! Hola, amor Hola ¿Qué tienes? Te escucho molesta Encima le preguntan ¿Qué pasa? ¿Te no te molesta? ¿Pero cómo va a estar enojada mi pana? Si básicamente le cortaste el rostro ahí enfrente de toda la cafetería Modo enojado, viste, y se fue Dijiste que te asfixio, Mario Kika, tienes toda la razón Te ofrezco una disculpa, mi amor Kika, tienes toda la razón ¡Me asfixias! ¡Cierto que me pones una bolsa cada vez que estás cerca mío! Y no las bolsas del supermercado ¡Las bolsas de consuelos directamente! Me porté grosero y la neta no te lo mereces No sé en qué estaba pensando Se daba cuenta de re tarde, viste, siete horas después Ah, sí, te traté re mal Escúchame, ¿me perdonas? Me perdonas si te he fallado Te pido perdón de la única forma que sea abriendo las puertas de mi corazón Más te vale que cuides a mi futura cuñada, ¿ok? Bueno, me vas a ayudar ¿Estás segura? Amigo, de repente un almohadazo, viste Digo, ¿qué onda, amigo? ¿Qué le regolio? Le tiraba una silla, viste Se llevaban bien los hermanos Ya, 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 tienes que hacer Presta atención porque luego te distraes Habíamos dicho que el resultado Pa, a mí igual parece de noche y qué fiaca estudiar En mi vida me quedé estudiando hasta las altas horas de la noche Me quedaba dormido, pa, escuchame Bueno, como si fuera que alguna vez estudié, ¿no? Yo me quedaba dormido a la mañana, a la tarde, a la noche, en cualquier horario ¡Ay, amor! Pero escuchame, pa, ¿te estás enamorando de la profecita? No quiero darme el lujo de tus tonterías Bueno, la tarea es para entregar mañana No se les olvide Ah, pero hace parar un poco ¿Qué tanto para mañana? Déjame llegar a mi casa a comer, pegarme un baño Ah, o sea, hacer algo normal Quiero el trabajo práctico de 300 páginas para mañana ¿Qué chica quiere va? Se quedaba hasta lo último, viste Capo, te comento, podés despegar el culo de la silla, ¿eh? Taza a taza se fueron todos a sus casas Vos también te podés ir Se quedaba ahí, viste, esperando, mirando a la profe ¿Vas a querer lo mismo de siempre? Sí, un pastelito de chocolate para compartir contigo Mmm, qué rico Ay, pastelito de chocolate ¡Pedito un chori! ¡Un sanguche chichu, pa! ¡Un completito de milanesa! ¡Escucho un lomito! Relájate, Nicolás, son las 5 de la tarde No pueden comer eso No hay hora para comerse un sanguchito de milanesa, pa ¿Qué por cierto, eh? ¿Se viene un cocinando con Nicobilla? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Atente a las semanas que vienen Mario no ha dejado de ser tan caballeroso con ella Como dice el dicho Los novios y los maridos por sus sobras son queridos Los novios, sobras, queridos y maridos, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Los maridos, sobras, son queridos, son novios Clarita la cuenta Amigos, me armó un lío de palabra, viste, un trabalengua Mario es un novio increíble Siempre tiene detalles conmigo Mañana cumplimos 3 añitos de novio Venga, pará, ha sido una estatua así que le están bien No, porque Mario es un novio perfecto Él formó un país Él descubrió América ¿Cuántas copas tenés? ¿Eh? Danos 5 mundiales, ¿y vos? ¿Qué vamos a hacer para festejar amor? Ah, eh, es una sorpresa Eh, ¿es una sorpresa? Capadecíle Te vas a comprar un paquete de pepito y ya está Pero con eso se festeja Alta rata, su Eh, solicitudamente enviada, pa En el Face 30 años después le mandaba la solicitud, viste Yo ya pensé que la seguía Tío, esto es nuevo para mí Pa, 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 clavame los frenos, Pipi Antes de continuar, quiero agradecer a Matrix22 por sumarse a Patreon Pipi, muchas gracias por tu aporte Sos el señor crack Si quieren formar parte de Patreon Y obviamente obtener beneficios exclusivos de este canal Porque no es que no ganas nada Hay beneficios extras, Pipi Le dejo el link de Patreon acá abajo en la descripción Que soporte es mucho, muy importante Para un proyecto que se viene en julio ¡Vamos arriba, dale! Y obviamente los beneficios de los que les hablo Están detallados en la página de Patreon Continuemos, dale Los débitos e ingresos se anotan en la columna de ver Y los créditos o gastos en la de... A ver Bueno, 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 bueno De repente hay una mirada a dos centímetros ¿Qué está pasando? Mario se pegó ahí a la profesora con pegamento Parece, ¿viste? Y encima la mirada que le clava Muy buenos días, maestra Buenos días ¡Qué mierda, la puta que lo palo! ¡Cagaron en el momento! ¡Hoy no hay clase! Dijo la profe Mario, yo no dije eso, ¿eh? ¡No hay clase! Tomátela, tomátela, tomátela ¿Por dónde veniste? ¿Alguien me puede decir Miren que quedamos en la clase anterior? De repente se llenó el salón, ¿viste? ¿Qué onda viven todos en la misma casa? Entraron los 10 alumnos de una Pero qué puntualidad, escuchame Yo cuando entraba a clase era de lo que llegaban tarde, ¿viste? ¡Entrábamos a las 7 y media! A veces el flaco caía en 9 y media de la mañana Impresentable Como fuiste el único que no entregó la tarea Al final te quedas en este salón para regularización, ¿ok? Uy, qué mal me tengo que quedar Rayos, yo quería irme temprano a mi casa a comer ¡Feliz aniversario, mi amor! Muchísimas gracias, no te hubieras molestado Venía con el globito con corazón, amigo ¡Qué amorosa! Igual el chabón se reolvidó, ¿viste? ¡Aniversario! Ah, cierto, hoy cumple un aniversario, boquita pasión Soy la novia más feliz porque tengo al mejor novio del mundo Gracias Eh, yo, 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 ahí vengo, ¿eh? Te voy a comprar el regalo Salieron esas pepitos ATR ¡Alta ratazo! Amigo, te olvidaste el aniversario, no me digan ¡Jale! ¡Está padrísima! Muchas gracias ¡Ah, cheta campera, ¿eh? ¿Te imaginas si le compraba la capa Takatsuki? No, amigo, yo me desmayaba de la emoción siempre a Taku, baby Tu regalo lo dejé en la casa No te preocupes, luego me anudás Sí, en la casa En la casa donde se fabrica porque no lo compré Amigo del Silaneta, ¿te olvidaste? Que no tenés ningún regalo, capaz que es una bolsa con aire nomás Me atrasé con un trabajo y tengo que quedarme a regularización a final de clase No te pongas triste Ay, no, pero super F, querida Aparte una ternura, amigo, vino con un globo ahí, con un corazoncito, con no sé qué más, con una campera Pero esta piba se merece el cielo, se merece un sándwich de milanesa completico ¿Por qué lo reboleaba así, viste? Un poco más le meto unas patadas para que entre, viste Es un solete, boludo Capo, escuchame ¿Para dónde vas con ese globo, eh? No me digas que le vas a dar ese globo a la profe ¿Cómo dice, don Jorge? Rota de mierda ¿Lo tiró? ¿Por qué lo tiraba? ¿Con qué necesidad de mandarlo a volar al globo? Te comento, hermano, no es un globo aerostático, es un globo para vos, un regalo El balance general se divide en tres masas patrimoniales Aquí, activo, pasivo Che, pero qué buena onda la profe, ¿no? Se ve que no tiene nada que hacer después de clase, que se queda dando clases particulares Pero señora, escuche Cobre la clase, que ni que nada es gratis 500 dólares la media hora Y patrimonio neto ¡Hola, perro que aprendió algo nuevo! La rodilla también se llama patrimonio neto Y si, porque le tocó la rodilla Ella dijo patrimonio neto, aprendemos algo nuevo Todos comentando patrimonio neto, en mayúsculas, eh No pará, perro, se intensificó la cosa ¿Qué pasa acá? Y si, Roberto, el fin de metemos asadito ¡Opa! Pintó ahí el lenguetazo Comiendo lengua la vinagreta, escúchame Pintó ese análisis facial Esa anatomía lenguar No, amigo, encima entra la novia Están pasando muchas cosas en 10 segundos Pero igual, amigo, muy desesperado Estás en el salón del colegio Vayan a un lugar más íntimo No sea la casa de alguno de ustedes Vayan a un hotel No, mi reina, ¿por qué te vas? ¿Cómo te vas ahí? Agarra una silla y revolecela Si apuntás bien, pegas un 2x1 Igual, viste, se están chapando ahí con la puerta abierta en medio del salón En medio de la universidad Normal, normal Uy, se fue la profe Le dieron ganas de hacer caca, no sé, viste Se fue de repente Amigo, igual sos un hijo de puta Encima de que le soltás el globo en la cara a la chica Vas y le analizás la lengua a la profesora Y no hay nomás ¡Hijo de mi puta! Hoy cumple años de novios, ¿verdad? Más te vale llevarla a un lugar súper romántico Kika es muy buena cuñada Pero olvídate, querida Que eso ni se menciona Un lugar muy especial La parrilla de Beto Salen unos choris con unos chimichurris Soy un idiota Kika me va a matar Soy un idiota Kika me va a matar Te daba cuenta 12 horas después, viste Claro, y él no sabe que Kika lo vio besándose con la profesora Fernanda No puedo dejar de pensar en ti Amigo, pero te vas pensando en la novia Y le termina escribiendo a la profesora Vaya, no encuentro fallas en su lógica Hermonita, ¿me puedes ayudar con mi tarea, por favor? Pero madre mía, ¿te acordás de la tarea siempre a las 11 de la noche? ¡Para un poco! ¿Qué tienes que hacer? A ver, tengo que hacer una maqueta de todo el sistema solar ¿Qué? ¿No puedes estar entrando a mi cuarto así sin avisar? Solo quería que me ayudaras a terminar mi tarea Bueno, pará, amigo señor privacidad ¿Qué tenés en la fabricita de cristal acá, papi? ¿Sos Walter White? Amigo Breaking Bad, qué serie, pa Y hablando de serie, si quieren ver más capítulos nobleros Que tengo ahí casi 180 episodios Les dejo por acá la lista de reproducción completa No te voy a poder estar ayudando todo el tiempo Neta, ya pon atención en la escuela Ok, lo siento Bueno, por un lado tiene razón, ¿no? Todos los días ahí pidiendo ayuda para hacer la tarea Escúchame, ¿qué me viste cara de Einstein? Ya voy a tener que empezar a cobrar para hacer la tarea, escúchame ¿Cómo estuvo tu día? Ay amor, pues mucho trabajo como siempre Pero ahorita no quiero hablar de eso, ¿ah? Prefiero hacer otras cosas Hola, Carla, ¿no? Sí, hola Mario Hola, eh, oye, estoy buscando a Kika por todos lados Pero no la encuentro ¿Cuántas veces querés saludar, Mario? Dijiste hola dos veces ¿Va una tercera? ¿Va una tercera? ¿Va una tercera? Tengo entendido que se reportó como enferma ¿En serio? Sí, ¿sabes cómo se encuentra? Ya le escribí, le llamé, pero nada Ah, mira, mira, mira La novia no fue al colegio Se reportó como enferma Momento épico para esta canción Los estados financieros que deben presentar las empresas se dividen en tres grupos ¿Ok? Ya lo vieron aquí Situación financiera Estado de resultados No entiendo un carajo, amigo A mí me 17 por 8 Me revientan tres neuronas, perro, eh Y otra vez se quedaba hasta lo último, ¿viste? Que te gusta pasar tiempo en el salón, Pipi Se queda ahí, ¿viste? Como cinco horas sentado en la silla Te vas a tener que dibujar la raya del culo de vuelta porque se te borró Maestra San Román Me encantó la clase de hoy Gracias Me encantó la clase de hoy Te deja el papel Gracias ¿Qué te hace el misterioso? Dale el papel en la mano si no hay nadie ahí Pero cuidado con el cartitas de amar Espero a la salida en el cuarto de servicio junto a los baños Chau, amigo, ¿qué querés que te vea haciendo caca? En los baños, ¿viste? Un olor a mío, digo, a ver ¿Por qué no en el patio de la universidad, huevo, en la salida? ¿De carajo se metían? Se metían al depósito, ¿viste? Estaba el jardinero Willy ahí, viste, comiendo algún guiso Un olor a ojete de ver ahí Es nomás despacio, no sé si le dio un beso o un cabezazo Cuidado con materazzi Si no se rompieron los dientes todavía es un milagro Mañana es viernes Y el cuerpo Lo sabe Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe ¿Vos sabés algo, pa? No sabe ¿Mario? ¿Qué? ¿Puedes invitar a Kika si quieres? Sí, sí, el ba... Sí, 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 sí Se fue Sergio Ramos al Real Madrid Ah, amigo, se fue Sergio Ramos, escúchame ¿Cómo que se va Sergio Ramos al Real Madrid? ¿Qué se me va a boquita? No quiero que tengas el celular en la mesa No me interesa salir con ustedes Déjenme en paz Bueno, ¿se pudrió todo? Se pudrió todo Bueno, ¿por qué contestas así, mijo? ¿Qué te pasa? No le hables así a mi mamá A ver, Pilar, tú no te metas ¡Claro que me meto! Sabes que, lárgate a tu cuarto ¡Claro que me meto! Ayúdame con la tarea Con la tarea, ya, 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 dale, dale Seguía con la tarea Amigo, pero te bombardean con tarea vos, mija Tarea todos los días, trabajos prácticos a cada hora También me gustó Lo haces bastante bien ¿Pero qué hicieron en ese depósito? Me imagino que hizo bastante bien la barrición, ¿no? Porque había unas escobas ahí, ¿viste? Yo me imagino que estaban barriendo Se le dibujaba una sonrisita, ¿viste? Tenía la casa repodrida Con una sonrisa ¡Mario! Hola, Kika Finalmente te apareces Me dijeron que estabas enferma ¿Finalmente te apareces? Pero bueno, escúchame cuánto estuvo desaparecida la Kika Hace cinco meses que no iba a la universidad ¿Cómo es esto? Algo sucede aquí y voy a averiguar que es ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Estoy un poco mejor Pero tengo que hablar contigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame, Kika, ¿qué pasó? Se hacía el santo, ¿viste? Contame, ¿qué pasó, Kika? Contame, soy todo Dios ¿Por qué hablaba así? Creo que las cosas entre los dos están un poco extrañas, ¿no? Prefiero que nos demos un poco de tiempo Estoy un poco confundida Estoy un poco confundida ¿Pero qué te pasa, Kika? ¡Decíle que le viste haciendo la lenguación con la profesora en el salón! ¿Cómo le decís eso? ¡Decíle! No entiendo muy bien lo que me estás pidiendo Cuando tengas las cosas más claras Me avisas Sí, Mario Cuando tengas las cosas más claras me avisas Pero vos tenés que tener las cosas claras, mijo Estabas de novia y te enamoraste de la profesora El confundidoso vos, me parece ¡Ey! ¡Alumno Soto! ¿Quieres un ride? ¡Eh! ¡Alumno Soto! ¡Subíte a modo de un giro! ¿Por qué chiflaba tanto? ¡Debía me encontrar! ¡Me tengo calculado! ¡Estaba jugando! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, ya sabemos cómo termina esto, ¿no? Así que yo lo voy dejando por acá, Pipis Porque justamente acá se termina la parte 1 No se preocupen, igual que mañana subo la parte 2 a la misma hora Si ya lo subí, que seguramente lo haya hecho Te lo estoy dejando por acá arriba O el link en la descripción O también te aparece como video sugerido Que le va a aparecer por ahí, así que fíjate Muchas gracias a los miembros de Patreon por patrocinar el canal Pipis, esto yo acá en el Cora Y nos estamos viendo mañana a la misma hora No se olviden de tomar mucha lechuga y comer mucha agua Adiós